¿Por qué estuviste tan desaparecida todo el día? Eres la persona más hipócrita que he conocido en mi vida. Pero ahora sí que se acabó, Emilia. Se acabó. A ver, ¿qué es lo que te pasa, hija? Ya sé que Alberto y tú se pusieron de acuerdo para que detuvieran a Rafael en Acapulco y que le pagaste unos matones para que lo intentaran asesinar en la tienda. A ver, un momento, hija. Si yo hubiera querido matar a Rafa, lo hubiera hecho y estaría bajo tierra porque yo soy de las mujeres que no fallan. Ya sabía que me ibas a decir uno de tus cuentitos. A ver, ¿de qué se trata todo esto, hija? ¿Rafa está obsesionado con lo mismo? ¿Te llamó? ¡Me lo dijo Beto! Es que el amor a mi edad ya no es lo mismo, no es igual. Se vuelve más tranquilo. No es como una pasión. Lo único que aspira a uno es a... a una compañía. Un consuelo. Un apoyo. Necesito paz, necesito estabilidad, serenidad. Eso Gustavo nunca me lo va a poder dar. Nunca. Hija, ¿por qué no vamos la próxima semana con Damian y su papá? No me cambies el tema, Emilia. Ajá. A ver, vamos a seguir hablando de lo mismo. Déjame decirte, Rafael ya es pasado. Querías matarlo para que yo lo heredara. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Quieres matarme a mí? ¿Cómo puedes creer eso? Yo sería incapaz de querer matarte. Eres mi hija. Qué lástima me da, mamá. Qué lástima me das. Ah, hija. Qué decepción. Hija, escúchame. Déjame, déjame te explico cómo son las cosas. No, no seas tan, tan, tan ridícula. Mira, lo que pasó fue que Beto hizo unas tranzas en Vallarta y en Acapulco. Pero no solamente las hizo allá, las hizo aquí también. Van a demandarlo. Por eso él necesita dinero para fugarse del país. Ayer vino a pedirme un millón de dólares, ¿te imaginas? Obviamente no acepté. ¿Y qué es lo que quiere ahora? Perjudicarme. Eso es lo que quiere, perjudicarme porque él, él está completamente loco. ¿Dónde está la llave entonces? Perdida. ¿Qué crees que no la encuentro? No sé. ¿No será que me estás ocultando algo? Nada. Nada, nada, nada. Muy bien. Vamos a comprobarlo. Vamos a probar. Vamos a probar. Todo esto. de ahora en adelante te quiero al límite de mi vida y no te metes nunca más me toques mamá ojalá algún día la vida te lo cobre que Dios te perdone es que mira tenía a Cristina secuestrada a punta de pistola la violó la tenía amenazada es que le dijo que si no hacíamos lo que él quería nos iba a matar oye ¿por qué no me dijiste nada? mira porque dijo que si abría la boca alguien más iba a vengarse en su nombre ¿lo entiendes? pero dice ¿te das cuenta de lo que has hecho? perdóname Gustavo por favor ayúdame necesitamos deshacernos del cuerpo sin que alguien se dé cuenta te lo pido por favor ayúdame ayúdame otra vez Tito me estás diciendo la verdad ¿estás seguro de que no sabes dónde está? seguro a mí me dijo que iba a ir con la vieja esa con la Marisela y pues que le iba a dar un billete que me va a dar un buen baro con tal de que dejen pasa a Cristina ¿y a poco se lo vas a aceptar? pues aquí le dan pan que llore pero por su polla amigo ¿y a poco si vas a dejar a la Cristina? pero ¿cómo crees? carnal ella es como nuestra zorrita privada ¿te la te? va, va, va amigo mi padre dijo que tenía que ir solo y pues que luego nos veíamos ahí donde siempre pero pues pues ya nunca apareció eso es lo que dice todo el mundo que la mujer esta le dio una lana y que se largó pero don Genaro no hubiera hecho eso sí, no pues ni modo que se fuera así nomás sin decir nada ni pío de todo caso yo me hubiera alargado con él bueno y entonces ¿tú qué crees que pasó? ay pues pues es que está bien raro como que no checa nada eso de que el taxi haya aparecido pues ahí nomás ahí todo abandonado pues está raro ¿y si la vieja eso le hizo algo? mañana mismo voy a ir a buscarlo ay pues ¿y si si se lo echaron? no digas eso no digas eso Tito voy a buscarlo y tiene que aparecer porque voy a buscar hasta debajo de las piedras ¿me entiendes? sí mira cuando todos se duerman llevamos el cuerpo al mismo lugar donde enterramos al otro tipo gracias mira es lo último que voy a hacer por ti Maricela y en realidad no sé ni siquiera por qué lo hago supongo que pero soy un imbécil mira por favor entiende mira mañana mismo me voy de aquí ¿sí? y no te pienso volver a ver no me dejes no me dejes te lo pido por favor no me dejes todos los muertos que tengas en tu vida y en el futuro me vas a enterrar tú a ver cómo te las arreglas Maricela Carmen me gustaría que mañana fuéramos al registro civil para arreglar los detalles de nuestra boda cuando tú quieras oye ¿y estás segura que Perla no se quiere venir a vivir con nosotros? ¿segura? ya le dije quiere quedarse en la casa y sabes no le vendría mal vivir sola un rato ¿sabes? sí bueno aunque el departamento no es tan grande cabríamos muy bien los tres no mejor que sea chico no tengo que limpiar tantos digo la verdad mi amor tú no vas a tener que limpiar ni tampoco cocinar bueno te lo agradeceré si lo haces de vez en cuando porque me encanta como cocines ojalá salga lo del trabajo mira pregunté a la oficina pero no hay nada ¿tú crees que si yo le pido ayuda al licenciado Navarrete me eche una mano? yo creo que mejor no le muevas por ahí tengo muy poco dinero me agurro empezar a trabajar para eso me tienes a mí cualquier cosa yo te puedo ayudar qué suerte la tuya encontrar trabajo así de rápido es lo bueno de tener influencias ah si quieres ir tú a mi lugar adelante ¿no? difícilmente porque él va a estudiar medicina qué bueno qué bueno qué afortunado pudiste elegir qué bueno sí de hecho no hay carreras universitarias para el fisicoculturismo ¿no? oye el cerebro es un músculo ya cállate ¡hey! él dice que empieza carnal yo solo estoy bromeando ¿eh? te lo tomas tan en serio no ya los dos ¿y tú no quieres estudiar otra cosa? ¿tienes algún tipo de vocación? no 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 Adalina sí créeme que me enteré del tango que le armaste a los de la disquera créeme pues sabes que yo tengo que hacer valer mis derechos no lo que tiene que hacer mi reina es hacer lo que te dicen que hagas son expertos para eso están no ellos querían ponerme otra imagen y yo quiero una imagen sexy pero ellos saben su trabajo mi nieto lo único que vas a lograr es echártelos en contra no 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 ellos lograron que yo me los echara en contra ¿ok? oigan las divas somos temperamentales bipolares y caprichosas ¿qué más quieren? yo no tengo la culpa ¿estás en tu casa? no vine por un café y pues ya sabes que me encanta el café ¿estás solo? ah no estoy con unas gringas pero pues ya sabes Pau no no me sueltan me quieren agarrar los besos hoy pasaron cosas nada bonitas Damián pero mañana te cuento ahorita estoy muy cansado ok bueno pues que descanses te mando un beso y ya me urge verte ¿y qué se supone que estás haciendo tú aquí? pues que no vayas estoy de regreso ¿y eso? pues es que me peleé con Magali y se puso más loca que nunca pero ni ella solo se aguanta y no se te ocurrió llamarme por teléfono para ver si estaba yo de acuerdo o no en que regresaras pues para qué ya estoy aquí o sea que tú das por hecho que yo estoy a tu orden y a tu disposición ¿no? ¿qué te pasa? ¿qué te fumaste? no, no me fumé nada Gabriela ese es el problema ¿sabes? estoy harta de tu actitud así que si tienes dinero ve y réntate una habitación en este hotel o en el que tú quieras y si no tienes dinero pues mi vida arréglatelas como puedas ay por favor no te lo conté para que hicieras algo es que debiste haberme lo dicho de inmediato a ese tipo hay que denunciarlo yo creo que ella entendió que no se tiene que meter conmigo por favor Carmen ¿qué va a entender a Milcar? es un tipo peligroso y para mantenerlo a raya hay que encerrarlo hagamos algo si se vuelve a meter conmigo entonces si hacemos algo pero si no no dejamos así como tú quieras amor aunque no me convence mira yo lo conozco y es muy necio pero una vez que entiende que no va a ganar pues se hace a un lado no lo puedo creer pero es cierto ese es un pasado que he tratado de dejar atrás pero por lo visto me persigue entonces tu verdadero nombre es Isadora no a ver era era hace veintitantos años Cristina yo a ver mira un muy mal hombre me explotaba me maltrataba y me hizo la mujer más infeliz del mundo y un buen día en un arrebato yo yo pensé que lo había matado y huí entiende yo adopté este nombre yo quise cambiar de vida yo yo decidí ser libre no me veas así hija la vida que yo tenía no la escogí nadie escoge vivir esa vida te lo juro que conste que me estás echando no te estoy echando Gabriela no te estoy recibiendo que no es lo mismo y que no se te olvide que tú te fuiste de aquí por tu propio pie no te importa que duermas sola en la calle sin un peso mira vas a tener que hacer lo mismo que todo el mundo hace para sobrevivir trabajar es perfecto me voy a ir a vender un hotel bueno eso es lo que quieres hacer hazlo nada más te recomiendo que no lo hagas aquí porque aquí los clientes no son de tu categoría te detesto eso ya lo sé Gabriela y desgraciadamente y aunque me duele en el alma y por más que te quiera conmigo vas a estar porque me quieras no por interés Gabriela y sabes qué no te quito tu tiempo porque tienes que chambear así que vámonos vete para que agarres cliente ándale 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 Nacho ay por Dios Nacho me pedía dinero yo le di el dinero y se largó eso es todo no le creas a Beto pero me prometes que no lo mataste te estás escuchando me ves cara de asesina soy tu madre pero hace tantos años cuando cuando no no a ver hace tantos años ese hombre me maltrataba ese hombre me quería matar y hija yo lo que hice fue en defensa propia ay hija las cosas de quien vienen no le puedes creer a Beto Beto lo único que hace es envenenar a todos pero porque él no era así no lo sé aunque yo creo que la gente nunca cambia la gente es lo que es solo que no nos hayamos dado cuenta igual es muy triste él es mi hermano pues se vieron hoy y ella ya le echó todo ese rollo y por poquito se reconcilian no se reconciliaron y eso es lo único que cuenta Rafael se quedó súper alborotado a ver si ahora no se puede insistirle a ver Adalina ¿por qué no lo haces caer de alguna manera? no sé desnúdatele báilale tírate de las lámparas lo que sea pero hazlo no es que yo no creo que él caería aunque yo le dé toloache y ya me urge ser la señora de Romero ¿eh? entonces dale toloache ¿por qué no lo haces? muchas gracias por recibirme tan pronto licenciado sabe que estoy para servirle dígame ¿escribe sus órdenes? quiero mi dinero y mis acciones ya no quiero que mi mamá tenga un control sobre mí bueno déjeme consultarlo con su mamá no, no tiene por qué consultárselo licenciado aquí la que decide soy yo y no quiero que siga manejando nada de lo que es mío está bien necesito organizar los papeles déme unos días y contigo no, no, no nada de unos días licenciado lo quiero ya pues, ¿qué te digo papá, sí hablé con Yolanda pero lo único que le dije fue que bueno pues que ustedes dos tal vez si estuvieran juntos podrían tener una buena vida pero tampoco es como que no sé pues yo le solté todo lo que sentía ¿qué? para espantarla de una buena vez por todas que no vuelva a aparecer por aquí mira, no sé para qué vienes a quejarte tomaste tus propias decisiones así que ahora atenta a las consecuencias papá, es que yo soy tu hija no te puedes desentender de mí eso que hiciste, ¿no? pues ahora no te quejes no me alcanza las palabras se me acaban cuando así me miras yo podría quedarme entre tus brazos por el resto de mi vida de ganar cualquier batalla por tu amor por tu amor y aunque el mundo se detenga nunca dejaré de amarte porque esto que hoy tenemos cruza el mar, cielos y universos por el resto de mi vida es renacer y cada día es descubrir tus fantasías que se entrelazan con las vías y si quererte así es un sueño quisiera nunca despertarte para que quiero el mismo cielo cuando contigo el cielo tengo y si quererte así es un sueño y si quererte así es un sueño y si quererte así es un sueño que se entrelazan con las vías que me ha sido, que me ha sido. Usted está muy equivocado. No sé si ya parece que va a venir a exigirme. ¿Qué demonios se cree? Tranquila, señora. Mi hijo está desaparecido y vino a hablar con usted. Su hijo se ha dedicado a hacerme la vida imposible. Y no hablemos del video que bastante problemas nos trajo. Hablemos de lo que hizo ahora. Del secuestro y violación de mi hija. Y encima la está chantajeando. Eso no es cierto. Es cierto y perdóneme porque veo que usted está muy mal informado. Su hijo me amenazó de muerte. Y también a mi hija si no se hacía lo que él quería. ¿Cree que yo quería vivir así? Mire, señor, yo no quería hacer esto más grande. Yo me vi obligada a darle mucho dinero. Una fuerte cantidad de dinero para que se largara de nuestras vidas. El denaro no se hubiera ido así. Me lo hubiera hecho saber. Por Dios, dejó el taxi abandonado con las llaves puestas. Y ahora resulta que ustedes son padres responsables. Elen, compréndame, señor. Estamos hablando de mi hijo. Pues yo también estoy hablando de mi hija. ¿Entiende? ¿Por qué no se preocupó de él antes? ¿Por qué no lo educó como Dios manda? ¿Por qué no le enseñó a respetar a una mujer? Por favor, dígame qué hizo con él. ¿Qué cree que hice con él? Le di dinero. Le di dinero. Eso fue todo. Papá, tienes la obligación de ayudarme. No, no, perdón, perdón, perdón. No, ya eres mayor de edad y necesitas valerte por ti misma. O sea, qué chistosa. Te la quieres pasar como princesita sin hacer nada. Y es mi obligación patrocinarte. ¿Qué es lo que quieres, papá? ¿Que me venda en la calle? A ver, perdóname, perdóname. Mira, que se quiso vender fuiste tú. O sea, yo me cansé de darte oportunidades. ¿Cuáles eran mis únicas condiciones, Gabriela? Que estudiaras. Y dime, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Tiraste todo a la basura solamente por qué? Porque eres una floja. A ver, de plano te le declaraste a Yolanda. No, mi hijo, no fue una declaración. Más bien una confesión. ¿Y qué te dijo? Nada. Estaba tan espantada que no dijo nada. No tiene caso que nos sigamos engañando, Adelina. A mí me gusta estar contigo y a ti conmigo. Pues sí, pues yo no estoy diciendo que no. Algo se dio. Algo se está dando. ¿Para qué terminarlo si estamos contentos? Pues porque yo terminé con Rafa, pero él y yo vamos a estar juntos. Ya quítate esas babosadas de la cabeza. Entiende que Rafael no te quiere para una pareja, ni tú a él. ¿Cuándo vas a quitarte tanta obsesión? Solo estás perdiendo el tiempo. Yo no le cedí mi herencia. Sí lo hizo. No, autoricé que la administrara, pero no, no se la cedí. Mire, yo a su madre le envié una copia de los documentos que usted firmó. Si no se la dio, pues con todo gusto se la hago llegar. ¿Qué fraude me hicieron? Ninguno. Solamente estoy cumpliendo órdenes. Bueno, entonces deme la copia de sus papeles. ¿Sabes qué? A los dos nos caería bien un viajecito, papá. ¿Qué no me dijiste que tenías que organizar muy bien tu consultorio? Bueno, sí, pero la verdad es que las cosas están tan mal que si no me voy, papá, voy a explotar. Vámonos. Todo sería tan fácil, mijo, así. No, 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 ni me digas, papá. Lo de Paulina y yo... No sé, ¿sabes? Lo que duele es que el cariño no es el problema. Hemos tenido tantos problemas, papá. Tantos. Si no fueran tan complicados los dos. En fin. Vámonos. Tú ya puedes viajar. Vamos a que conozcas Nueva York. Te va a encantar, te lo juro. ¿Eh? Sí. No, mi hijo. ¿En una tienda departamental? Sí. Y voy a estar trabajando ahí con música, con instrumentos, con todas esas cosas. No sabes, me encantaron los teclados. ¿Y qué vas a hacer cuando empiece la escuela? No importa, no va a ser tampoco tanto tiempo. Solo un ratito. Y eso va a ayudar para tener dinero para poder invitarte a salir. Aunque un café te puede invitar. Pues qué bien. Qué bueno que estés tan contento. Me alegro. ¿Te quieres sentar? ¿Estás bien? ¿O tienes algo? Es que te veo muy extraña. Sí. Pero es que me enteré de unas cosas de mi mamá. Estoy muy sacada de onda. No sé, señora. Yo solamente sé que le pasó algo muy malo a Genaro y que usted tuvo algo que ver. ¿Yo? No, discúlpeme. A mí no me va a juzgar como si fuera igual a ustedes. Yo no soy una sinvergüenza. Ni una criminal. Muy bien. Nada más que le quede muy claro que si a mi hijo le pasó algo, usted se va a arrepentir. Ah, sí. ¿Qué va a hacer? Me parece el colmo del descaro que usted venga a mi casa a amenazarme. ¿Sabe que estoy harta? Estoy harta de usted, de su familia, de todos estoy harta. Yo era una buena persona. Pero todo tiene un límite, señor. Y entre su hijo y mi hija, ¿a quién cree que voy a preferir? Mire, esta conversación se acabó. Y solo le digo, búsquenme. Búsquenme porque ahora sí voy a tomar otras medidas que no les van a gustar. Le invito a la puerta. Por favor. Señora Milcar. Si Genaro estuviera muerto, no cree que se lo merece. Pobre de tu mamá. Yo creo que tuvo una vida muy difícil. Sí. Y para colmo de males, terminó con Gustavo. ¿Es neta? Sí. Él se va de la casa hoy mismo. Y nos vamos a quedar solas. No, 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 no. Tú no vas a estar sola. Tú me tienes a mí. Hoy me voy a ir de la casa de Marisela. Decidimos nos seguir juntos. ¿Qué? ¿Nos vamos a ir al departamento que compraste? No, Gabriela. Me voy al hotel. El departamento lo tengo alquilado. Así que necesito esperar a que lo desocupen. ¿Y yo? ¿Qué va a ser de mí, eh? Claro, cuando me veas muerta vas a estar bien contento, ¿no? Perdóname, ¿tú me estás hablando en serio? Aquí la única que va a estar contenta cuando termine de matarme vas a ser tú. Pero te voy a decir una cosa, Gabriela. Ni creas que me vas a heredar. Porque ni después de muerto voy a ser yo quien te dé cuerda para que sigas así. Así que si te pones a trabajar otra vez contestando el teléfono, que es lo único que sabes hacer, te voy a pagar una cantidad de dinero decente para que puedas vivir. Y perdóname, pero es lo más que puedo hacer por ti. ¿Tú no estás enamorado de mí? ¿Por qué me dices esas cosas? ¿Y si lo estuviera? Pues no, porque yo estoy enamorada de Rafael y tú de Gabriela. Te lo juro que yo no. ¿De verdad ya la olvidaste? Gabalina. Desde esa noche en el bar que nos besamos, todo cambió para mí. Pues como si me hubieran quitado una venda que tenía. Gil, me estás poniendo muy nerviosa. Solamente estoy siendo sincero, Adalina. Toda mi vida estuve buscando el amor equivocadamente. Nunca me di cuenta que lo tenía al alcance. Eres tú. Pues ven un rato nada más porque tengo que regresar a la oficina. Tengo una junta. que además Javier fue a ver a Magali. Hola, tía. Hola, hija. Siéntate. ¿Y cómo está Magali? En apariencia bien, pero la verdad no creo que le esté pasando nada, tranquilo. Yo solo espero que Beto reciba a su merecido. Dicen que todo llega, Mera. Pues sí, irremediablemente. Es que, es que todos sospechan de él, pero, pero si no tenemos pruebas no podemos acusarlo así, ¿cómo así? Sí, pero aunque no lo haya matado, hizo muchas otras cosas horribles y eso sí nos consta, mira. Anoche corría a Gabriel. La verdad es que ya me cansé de estar aguantando sus estupideces. Magali, ¿cuál fue el problema? En realidad, nada. Solo que ahorita yo no estoy para estarla manteniendo, para que esté ahí disqueaciendo mi compañía. ¿Y tú? ¿Piensas, crees que es un buen momento como para que esté sola? Sí. De hecho, yo creo que estoy mejor así. Además, Gabriela salió con que... ¿Con quién crees que está saliendo? No sé, ¿con quién? Con Julián. Y nada más lo está haciendo para darle celos al otro novio que tenía. sé que tu papá y Silvia van a llegar tarde. Hoy tenemos varias juntas, no sabemos a qué hora vamos a salir. Ah, bueno, ni te preocupes. Mientras mi papá no se ponga, la orden es. Yo espero, ¿no? Pues, pues, ir conociendo a la gente de la oficina. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Sí, me lo imagino. No te ves muy contento. Debería estarlo. Yo no firmé esos documentos, papá. Sí, es mi firma, pero yo estoy segura que esos documentos no eran los que yo firmé. Mi amor, mi amor, te cambiaron los papeles sin que tú te des cuenta. Estoy furiosa, papá, no sé qué hacer. No, yo te entiendo, no es para menos. Bueno, ¿y qué podemos hacer? De mandar, de mandarlos a los dos, a Emilia y al abogado ese. Papá, necesito que me ayudes en esto, por favor, te lo supo. Claro. No debió haberle dado nada. Lo primero que debió haber hecho fue haberme consultado a mí. Por favor, no me salga con eso ahora. Usted sabe que el más perjudicado en toda esta situación es usted, ¿verdad, licenciado Vieira? No, 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 escúcheme bien lo que le voy a decir. Utilice las pocas neuronas que tiene y búsqueme una solución. Paulina ya sabe que le robé la herencia. No, no, no debemos. ¿Tanto quieres tú como yo? Pues sí, pero aquí no. No solo un beso. No, porque si te doy un beso vas a querer otro. Y yo también. Bueno, pero solo un, ¿eh? Adalina, te quería preguntarte, tío, tío. Necesito que me digas la verdad, Tito. Ay, mejor pregúntele a Genaro. No te lo estoy preguntando a ti. secuestraron y violaron a esa niña. Entonces es cierto. Pero fue idea de Genaro. Es que yo, yo no. Dime una cosa, Tito. si tú tuvieras una hija y alguien le hiciera lo que ustedes hicieran, ¿qué castigo le darías? La muerte. Pues Danielito ya va a empezar a trabajar y está muy contento. Bueno, al menos parece ser que él sí salió adelante, ¿no? Pues estuvo a punto de terminar como la bala perdida de Genaro. Uy, por cierto, ¿saben algo de él? Se lo tragó la tierra. Y yo no puedo evitar pensar que ya no lo voy a volver a ver. No digas eso, mamá. Es mi hijo, Perla. Y eso es lo que siento. Tío, Julián te está viendo la cara otra vez. No está yendo a clases porque se está yendo de pinta con Gabriel. Bueno, ya. La verdad es que no me extraña nada lo que hace. Es increíble. Increíble que siga repelando de su suerte. Sigue diciendo que es que está estudiando algo porque tú lo obligaste y que no le gusta. Claro. No, bueno, y ahora que lo metí a trabajar conmigo seguro está furioso, ¿no? Me puedo imaginar el drama. Ay, yo, la verdad ya no sé qué hacer, o más bien ya no tengo nada más que hacer. Humanamente he hecho todo lo posible. Julián, no se puede empezar desde arriba. Tienes que ir subiendo poco a poco. Esto es progresivo. Sí, no, no, yo sé, Damián. Por mi trabajo no te preocupes. Lo voy a hacer, claro, obviamente. Pues sí, pero se trata de que lo hagas con gusto. Yo tengo la idea de que hasta que no me gane la lotería, ¿qué otra me queda hacerle caso a mi papá? Si te ganabas la lotería, ¿qué harías? Oh, muchísimas cosas. Comprar esta empresa, viajar. Mira, mi amor, si necesitas algo de dinero mientras esto se soluciona. No, 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 yo tengo lo suficiente, papá, gracias. Es que Emilia se pasa, por Dios, no lo puedo creer. No. Esta es la guerra y que se prepare, papá. Mira, tú tranquila, tú vas a recuperar todo lo que es tuyo, esto yo te lo prometo. Ella va a quedar totalmente fuera de todo el negocio de los hoteles, papá, te lo juro. Bueno, precisamente eso es lo que vamos a hacer, vamos a usar el hotel, el hotel para no tener que ir a juicio con ella. Mira, créeme que le conviene. Emilia podría ir hasta presa. Bueno, ¿y qué es lo que procede? A ver, eh... Te juro que no es lo que te estás imaginando. Mira, nosotros estábamos vacilando y nos caímos en la cama. Adalina, de verdad me veo tan estúpido. ¿Y tú? No tienes nada que decir. Pues, ¿qué te digo? Sí, sí es lo que piensas. No es cierto. Nosotros estábamos... ¡Uy! Eres un bruto. Él fue el que me besó y... 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 y aparte me quería robar mi flor, quería abusar de mí. No, Tito, ya. Ya se acabó. Se acabó, tenemos que hacernos a la idea de que... de que ya no vamos a volver a ver a Genaro No, pero igual y sí se peló con el dinero que le dio la vieja esa. Pues... Me cae que no se vale. ¡Estábamos juntos en esto! Sabes, Tito, yo nunca fui un buen padre y mucho menos un buen ejemplo. Yo no estuve con él y soy un vividor. pero una cosa sí le dije y se la dije muy clara. No te metas con la gente equivocada. Y él lo hizo. Se metió con la gente equivocada. ¿Y si se vengaron? ¿Qué? ¿Cree que... pues... pues que también vengan por mí? ¿Entonces qué vamos... qué vamos a hacer con la vieja y la hija? Nada. ¿Por qué nada? No vamos a hacer nada, Tito. ¿Por qué? Porque están en su derecho, mi amor. Nada más por eso. Tú. Mira nada más. Mis dos grandes amores acaban de llegar. Me iluminaron el día. Vengo a hablar contigo, pero esta vez como abogado de Paulina. No, no. No.